La localidad de Escobar, departamento de Paraguari, detuvieron a un presunto feminicida, un hombre que estaba buscado ya desde hace dos años cuando ocurrió aquel episodio del asesinato de Liliana Celeste Ayala. La policía detuvo a Lisandro Sánchez, que fuera pareja de la mujer y supuesto autor de este ataque. Los agentes policiales, con la fiscal Laura Guillén, allanaron una vivienda en una compañía de aquella localidad donde el presunto homicida estaba descansando. Los familiares de la víctima mencionaron que en su agonía Liliana Celeste había mencionado que su expareja la hirió de muerte. El homicidio de Liliana se produjo el 20 de septiembre del 2019 en un motel ubicado en barrio Caguazú de Ñembé. Según los datos, la expareja de la mujer ingresó al motel como un supuesto cliente, se introdujo al área donde estaba Liliana y la hirió de mortales puñaladas. Luego huyó del lugar. Ese dos años de sufrimiento pasamos y ahora se agarró el asesino de mi hija. Y ahora pedimos justicia, justicia para mi hija, porque eso es lo malo que nosotros pedimos, justicia. Es una herida que nunca se cura. Nunca, nunca, porque dejo una hija, una hija que está sufriendo ahora. Ella dijo quién fue el asesino, estuvo mucho tiempo ahí en compañía de los vecinos de alrededores quienes estuvieron ahí para auxiliarle a mi hermana. Y en ese trayecto, en ese lapso que esperaban a la policía y a la ambulancia, ella estuvo rezando inclusive con la gente que estaba ahí. Muchos testigos de quien ella comentó que dijo, Lisandro vino a matarme. Ella dijo eso, Lisandro vino a matarme, dijo. Y Lisandro fue el que me hizo esto, dijo. Ella dijo y a muchas personas que estuvieron ahí. Ella se encargó de decir antes de morir.